¿Recibieron el petitorio para la reunión que están pidiendo ellos justamente para el lunes con el Intendente? Sí, a nosotros no formalmente, pero nos han hecho un petitorio de que quieren reunirse con el Intendente, sí. El cual los va a atender seguramente el lunes, sí, sí. ¿Ustedes van a estar presentes en esa reunión? Sí, vamos a estar presentes. Vamos a estar, algunos concejales, no todos, vamos a estar presentes. Bien, más que nada, para aclarar algunos puntos que tuvieron y que hicieron referencia a algunos dirigentes gremiales. Exactamente, ayer comentaron que los concejales no estaban, y no es real, los concejales estaban acá. Pasa que estaban atendiendo gente o, en caso mío, grupo de personas. Entonces, no estábamos a disposición en ese momento, pero estábamos en el Consejo. Bien, bueno, todo esto se va a dirimir el día 1, me imagino. Exactamente. Gracias, Marga. Gracias a todos.